Para ti Si tú me miras Te enseñaré a decirte quiero sin hablar Mientras tengamos un secreto que ocultar La locura de quererte como fugitiva Me ha llevado a la distancia donde me he escondido Si tú me miras Si tú me miras Cuando más crezca la injusticia Ya verás Que son más grandes nuestras ganas de luchar Palabras de un lenguaje nuevo Que construido para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio No te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras Me hablarás Si tú me miras Me hablarás No te hará falta Yo me seguiré negando, pase lo que pase A exponer mi corazón en un escaparate Si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos en la justa oscuridad En la trastienda que me ha visto suplicar Palabra de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros Para el amante perseguido que tiene que esconder su voz No, 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 cuando decidas aprenderlo No habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras No, 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 no